¡Oh, chicos! ¿Dónde estamos? ¿Qué pasó? Quien dibuje mejor este lingote se lo llevará. Bueno, esas son las reglas. ¡Ay, casi lo olvido! No tienes mucho tiempo. Y empieza ahora mismo. ¡Ja! Esto debería ser fácil. Yo necesitaría este hermoso color naranja. Sacamos un poco de pintura y ya. Ahora viene lo interesante. Me encanta dibujar. ¿Alguien entiende cómo usar esto? Con mi método dibujaré mi cuadro en un abrir y cerrar de ojos. Y por supuesto será el más bonito. ¡Ay, sí! Alex, ¿qué estás esperando? Es muy fácil. ¡Vamos, hazlo! Bueno, en realidad quizás no sea tan difícil. Exprimiremos este tubo. ¡Uy, no! Este no es el color. ¿Y este? No, perdón, amigo. Tú tampoco me sirves. Seguro que este es el que me sirve, ¿verdad? ¿Qué pasa? Estos colores no sirven para nada. Chicas, ustedes no tienen otro... ¿Qué? ¿Cómo están haciendo esto? Ya casi tienen listo el dibujo. ¡Oh, hombre! Ustedes seguro se hicieron trampa de alguna manera. Es imposible dibujar tan rápido. Tengo una idea. Sí, esto podría servirme. ¡Qué genial que siempre llevo mis cadenas de oro conmigo! Ni siquiera me los quito por la noche. Como un chico rudo de verdad. Así que pongamos todo el oro aquí. Parece que las chicas aún no sospechan lo genial que es mi plan. Alex, ¿qué estás tramando? ¿Quieres prender fuego a todo aquí? No se preocupen, chicas. El maestro sabe lo que hace. ¡Y listo! Necesitaré guantes. Aunque tampoco esto será suficiente. No pregunten de dónde saqué esto. Es un verdadero macho. Siempre tiene todo a mano. Así, con cuidado, lo principal es no apresurarse. Creo que el profesor estará encantado. No es solo una pintura con colores. Es una obra, maestra, hecha de puro oro. ¿Qué podría ser más genial? Está quedando súper bien. Sí, en comparación con la pintura de Alex, mi dibujo no se ve tan genial. ¿Qué tengo que hacer? ¡Ay, ya tengo una idea! ¿No puedo dibujar un lingote? Pues entonces lo robo. Con cuidado. ¡La policía! ¿Es en serio? Bueno, me rindo, me rindo. Los ojos de este ladrón son muy familiares. A ver qué. ¿Samanta? Señor policía, es mi estudiante. Robando de su propio maestro en sus narices. ¡Ay, ay, ay! Lo siento, Samanta, pero tendrás un castigo merecido. ¡Ay, Ray! Yo sé qué le voy a decir a mi mamá. Estúpido de este tío. ¡Ay, ya voy, ya voy! ¡Hola, chicos! Estoy bien. Ya lo entendí. Nunca volveré a robar nada. ¡Ay, ahora cómo termino el dibujo! Me da pena por Samanta, pero es que es muy divertido. ¡Tres, dos, uno! ¡Altos! ¡Se acabó el tiempo! Bueno, muestran sus creaciones. Así que, ¿qué tenemos aquí, Samanta? No solo roba, sino que dibujo es terrible. Eso no sirve para nada. Ahora, Alex. ¡Guau! Te mereces mis aplausos. Trabajo espléndido, Alex. ¿Lisa? ¡Ay, qué puedo decir! Habían cosas peores. Probablemente, bueno. El ganador, obviamente, es nada menos que Alex. ¡Una victoria digna y merecida! ¡Aquí está tu premio! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Compraré muchas cadenas geniales! Profesor, ¿qué son esas extrañas piedras? Sí, así no funciona. Tengo una idea. ¡Talá! Así es mucho mejor. Estas herramientas están diseñadas específicamente para trabajar con piedra. Y tendrán que representar esto. Hermoso, ¿verdad? Bueno, no demoraremos el momento esperado. Tiempo, comienza. Creo que tengo una idea genial. Bien, tomamos las herramientas. Y no, así no. Tal vez... ¿Por dónde sería mejor empezar? Necesito calcular adecuadamente todas las posibilidades. ¿Dónde está mi calculadora? Perfecto. Así, altura, ancho, ángulo y dirección. Ahora medimos todo cuidadosamente. Genial. Ahora lo anotamos. Sí. Así. Lisa está ocupada con esas tonterías. ¿Para qué todas esas cifras y fórmulas? Aquí tomamos las herramientas y golpeamos contra la piedra. Eso es todo. Me parece que se me da muy bien. Después de todo, tengo mucha fuerza. Yo no sé quién está haciendo ese desastre. Es la piedra, Samantha. Todo es culpa de la piedra. Bueno, ya que mencionaste eso, eres tú la que... ¿Qué son esos sonidos extraños? Ay, de nuevo, hablando todos en silencio. Tenemos aquí un desafío importante. No hablen. Vale, vale. Todos entendimos. Solo nos llamaron a la policía con las esposas. Estaba muy incómodo. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo, pero parece que estamos logrando. Golpeamos aquí y un poco acá. Y de verdad estoy haciendo un buen trabajo. Debería ir a estudiar albañería o escritetura. Bueno, si todos mis cálculos son correctos, entonces sí debería resultar con esta fórmula. ¿Qué es ese sonido? Samantha no se ha quedado quieta. Eso es que tenía igual. Ella hizo un caráneo. Pero debería haber. Sí, eso está muy extraño. Uy. Yo no entiendo. Rayos, parece que hizo algo mal. Seguro que ahora perderé. La, 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 la. Tiempo se acabó. Esperen, ¿qué? ¿Cómo se acabó? Pero acabo de terminar mis cálculos. Un momento, boom. Ay, mi tatuilla está lista. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Creo que salió bastante bien. Bueno, ahora veamos. Samantha, entendiste correctamente la tarea. Eso definitivamente no es lo que se pedía. Lo siento mucho. ¿Y qué tiene Alex? Eso es solo un par de piedras. Definitivamente no parece una estatuilla. Muy mal. Y finalmente, Lisa, muestra. ¡Guau! Esto es una obra maestra. ¿Qué trabajo tan bien he hecho? Muy bien. Definitivamente ganaste. Ahora permíteme entregarte tu premio merecido. Míralo. ¿Por dónde empezar? Gracias a mi mamá, mi papá, mi perro, mis maestros, médicos, profesores. Y, por supuesto, oigan, ¿no están escuchando? ¿Qué? Bueno, ya no puedo más. Adiós. ¡Ay, qué encanto! Adiós, mariposa. Vuelas a tus tierras nativas. Bueno, es hora de mostrarles el premio para el próximo desafío. Solo miren a este genial y brillante y lindo unicornio. Bueno, no veo sentido en demorarnos. ¡Adelante a trabajar! El tiempo empezó. Este pequeño unicornio seguro será mío. Ahora, como siempre, haré todo perfectamente hermoso y exacto. Y el profesor no tendrá otra lección. Así que doblaremos la esquina aquí y luego hasta acá. ¿Qué podría ser más fácil que simplemente corta? ¿Cómo pasó esto? Bueno, comencemos de nuevo. ¿Recortar un unicornio de papel? Bueno, vamos a intentarlo. Así que, ¿qué tenemos aquí? ¿Un copo de nieve? Esto no me sirve en absoluto. Oye, Alex, nos hartaste todos ya de tus bromas. Yo no hice nada. Bueno, como siempre, Alex es el culpable de todo. Ahora te haré una broma. Veamos cómo te las arreglas sin tus tijeras. ¡Ups! Bueno, ahora recorta. ¿Qué? ¿Dónde están mis tijeras? Oye, tengo una excelente idea. Usando este método súper raro, puedo hacerlo sin tijeras. ¡Ah, su unicornio se parece más a un perro arrugado! ¿Y qué hay con Samantha? Sus tijeras parece que ya sé qué haré con ellas. ¡Ey, esto es un descaro! Bueno, Alex, has llegado a tu límite. Tú estás acabado. La próxima vez lo pensarás dos veces antes de tocar las cosas de los demás. Uf, bueno, ¿qué pasa con un unicornio? ¡Oh, salió bastante bien! Ahora tomemos papel azul y... ¡Tarán! ¡Tarán! Y con el amarillo, entonces... ¡Uy, qué genial! Ahora tenemos todo un prado de estos unicornios. Son tan hermosos y coloridos. ¡Bueno trabajo, Alex! No puedo decir lo mismo sobre mi desafortunado. Parece que Alex va a ganar. Y... ¡Stop! Se acabó el tiempo, chicos. Entregan sus trabajos. Tengo tantos unicornios. Es tan difícil elegir solo uno. Bueno, mostraré todos a la vez. Así. Bueno, y yo tengo aquí... ¡Ay, creo que salió genial! Mi unicornio definitivamente ganará. ¡Ay, mira qué hermoso! Bueno, ahora veamos. Lisa, ¿qué es eso? ¡Horroroso! ¡Es espantoso! Eso no es lo que se suponía que se sería. Alex, ¿cuántos unicornios son adorables? ¡Buen trabajo! Ahora, Samantha, Dios mío, qué belleza. Aquí tendré que pensar quién fue el ganador. Bueno, lo siento, Alex, pero el unicornio de Samantha salió un poco mejor. ¡Felicidades a Samantha por la merecida victoria! Ahora aquí está tu premio. Francamente, no tengo ganas de darte este maravilloso unicornio. ¡Ay, lo siento, Samantha, pero para mí es como mi familia. Dame eso. Oye, ¿vas a discutir con tu maestro? ¡Dame eso! ¡Dámelo! ¡Ay, así! ¡Lo siento, Samantha! La próxima vez te irá bien seguro. Bueno, y tú, pequeña, te quedarás conmigo. ¿Puedo empezar? Sí, claro, comienza. ¡Guau, qué sorpresa! Es mi chicle favorito, uba, uba. Lástima que solo me tocó un paquete. ¡Mmm, el aroma fresa! ¡Chicos, miren esto! Apostamos a que no coja el chicle. A ver, te ayudo. ¡Oh, no! ¡Fallaste! Espera, ahora es turno de Emma. ¿El mío? ¡Guau! Solo miren cuánto chicle tengo. Increíble. ¡Hurra! Soy más rica que todo el mundo. Vamos a probar. ¡Ay, ten cuidado! ¡No los arrojes! ¡Genial! ¡Tim, vamos más rápido! ¡Ya se me hizo agua la boca! ¡Un momento! ¡Increíble! ¡Qué impresionante se ve! ¡Qué alucinante! ¡Tienes una torre solo de chicles! ¡Genial! ¡Oh, dónde está mi ventilador! Ahora quitaré todo el empaque en un 2x3. Ni siquiera lo notarán. ¡Hurra! ¡Qué suerte! ¡Yo también quiero! No tan rápido, Jen. ¡Ah! ¡Socorro! Casi me lleva el viento. Bueno, yo tengo mi propio chicle. Y yo soy la primera en empezar. Solo tengo un paquete. Pero será suficiente para llenarme la boca. ¡Mmm! ¡Fresa! ¡Ay, no puedo hacer una bomba de chicle! ¡Ay, qué divertido! ¡Qué lástima! ¡Oh, ya sé! Le inflaré con una bomba de aire. ¡Guau! ¡Guau! ¡Esta es genial! ¡Listo! ¡Ahora, qué bonita burbuja! Y aquí está el palito. ¡Genial! ¡Eres increíble! ¡Espera un momento! ¡Ya sé qué hacer! ¡Esta será una broma divertida! ¡Bien! ¡Oh, no! ¡Emma! ¡Qué broma! ¡Ay! ¡Pues sí! Ni lo pienses. ¡Oh, parece que ahora es mi turno de comer el chicle! ¡Oh, es tan dulce y delicioso! ¡Quiero más! Así que nos tocará esperar mucho tiempo. Pero no es así. Ya estoy inflando la bomba de chicle. ¡Miren! ¡Guau! ¡Qué genial! ¡Es enorme! ¡Oh! ¿Y qué tal una broma? ¡Ay, yo! ¡Ahora tengo toda la cara llena de chicle! ¡Eres tan graciosa! ¡Ups! ¡Ajá! ¡Me arranqué las cejas! ¡Oh, no! ¡Tengo que pegarlas de nuevo rápido! ¡Ah, sí! ¡Ay, qué risa! ¡Me estoy muriendo de risa! ¡Oye, cállate! ¡Tú eres la siguiente! ¡Exacto! Gracias por recordármelo. Voy a empezar a comer el chicle de arriba. ¡Esto es increíble! ¡Qué delicioso! Nunca había visto tanto chicle. Este regalo me durará todo un año. Espero que mis dientes no se caigan. Oigan, chicas, ¿están listas? Voy a inflar la burbuja más grande del mundo. ¡Ay, mamita! ¡No lo puedo creer! ¡Y no explota! ¡Tengo miedo! Tim, ¿estás bien? ¡Socorro! ¡Me pegué a la mesa! ¡Ja, Tim! ¡Deberías verte! ¡Esto hay que fotografiarlo! Chicas, ¿les parece si empiezo? ¿Tengo tanta hambre? ¿Qué? ¿Solo una galleta? ¡Qué fastidio! Bueno, está bien. Eso significa que nos tocará más a nosotros. Vaya, tenías razón. ¡Genial! ¡Vamos, Emma! ¡Guau! ¡Qué suerte la mía! ¿No como a Tim? ¿Pero qué pasa? ¡Uy! ¿Están bien, mis amores? Oye, yo voy de primero. Como solo tengo una galleta, voy a saborearla al máximo. ¡Mmm! ¡Cómo adoro las Oreo con leche! ¡Qué rico! ¡Ay, no! ¡Dejé caer la única galleta! ¡No puedo alcanzarla! ¡Mis dedos no entran! ¡Oh, cómo no lo pensé antes! ¡Puedo solo beber la leche! ¡Y luego comer la galleta con ella! ¡Mmm, qué placer! ¡Adelante, Jen! ¡Finalmente! Mientras te esperaba, también me di hambre. Lo que más me gusta de los Oreos es el relleno. Es tan dulce y cremoso, parece helado. Y esta cosita se puede sumergir en la leche. ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Por reurte de mí! ¡Sal, Jen! ¡Por favor! De lo contrario, toda la leche se volverá chocolate. ¡Oh! Y eso me da una idea. Podemos hacer un batido de chocolate. ¡Qué idea tan genial! ¡Hurra! Es muy fácil y divertido. Solo necesitas poner las galletas en la coctelera, verter leche y agitar muy bien. ¡Será muy delicioso! ¡Yujú! ¡Tan fácil! ¡Bien hecho! ¡Gracias, Tim! ¡Ya tengo el vaso! Vamos a ver qué hemos logrado. No puedo esperar para dar el primer sorbo. ¿Creen que estará delicioso? Ya no necesitamos más la coctelera. ¡Oh! También queremos probar. Ponemos un pitillo y decoramos. ¡Buen provecho para mí! ¡Uy! Esto está tan genial que quiero beber sin el pitillo. ¡Invítenos, por favor! Lo siento, chicos. Ya me lo he evitado. Y la galleta la comeré yo sola. ¡Qué rico! Ahora es tu turno, Emma. ¡Hurra! Ya extrañaba mi torre. Nosotros también. ¡Manos fuera! Esta torre es sola mía. También sumergiré las galletas en la leche. Aunque no. ¡Ay! ¡Se caen todas! ¡Ay, Dios mío! Bueno, no pasa nada. Al menos también tendré un batido de leche. ¿Qué dices? ¿Le hacemos una broma? ¡Vamos! ¡No! ¡Ay! ¿Qué han hecho? ¡No veo nada! ¡Qué divertido! ¡Ay! ¡Ustedes dos y sus bromas! ¿Puedo empezar? ¡Sí, dale! ¡Ay! ¡Eso es todo! ¡Qué poco! No me voy a llenar así. Otra vez tengo mala suerte. Vamos, ¿qué tengo yo? ¡Oh! ¿Palomitas de maíz? Se ve muy poco, pero mejor que nada, ¿verdad, Jim? ¡Guau! ¡Esto es increíble! ¡Qué enorme cubo de palomitas de maíz! ¡Qué genial! Tiene menos que todos, pero ¿eres el primero? ¡Oh! ¡Tengo una idea! Esto será algo único. ¿Para qué es eso? Voy a cenar como si estuviera en un restaurante. ¡Qué imaginación tienes! Y aquí están los cubiertos. Es hora de probar un pedazo de este delicioso plato. No está tan mal, señoras. ¿Quién lo preparó? ¿Estarás más tiempo así? Lo importante es disfrutar. ¡Ups! ¡Perdón! ¿Qué fue eso? Definitivamente no escucharía si es en un restaurante. Lista, Emma. ¿Sigues tú? Bueno, ¿quieren algo divertido? Voy a atrapar palomitas de maíz con la boca. Vaya, eso es impresionante. Y esta es la última. Oye, ¿dónde está? ¡La encontré! Tengo que lanzarla a lo más alto posible. ¿Qué? Tim, devuélveme mi palomita de maíz. Oh, no. Ya no. Yo fui el primero en atraparlo. Chicos, ¿puedo empezar a comer? ¡Claro! Dios mío, no puedo esperar más. Este olor de las palomitas de maíz me vuelve loca. Es increíblemente delicioso. Perdón, chicos. Voy a comerlo con la boca. ¿En serio es tan bueno? ¿Qué están pensando? Ay, pensamos que podíamos. No, nadie les dio permiso para tomarlo. Oh, tengo una gran idea. Jen no nos dijo nada sobre la aspiradora. Vamos a aspirar. ¿Qué? ¿Dónde está todo el popcorn? Solo me queda una. ¿Puedo? Claro, disfruta. Gracias. Ay, tenemos una lluvia de palomitas. Esto es increíble. ¡Yu-hu! Buen provecho. Bueno, tendré que compartir. ¿Puedo hacer la primera? Sí, vamos. ¿Qué? ¿Solo un paquete y ya? Un, dos, tres. Abrámoslo. Oh, amo los esquitos. Genial. Wow, eso sí que está bien. ¿Cuántos dulces tengo? Y Jen solo tiene un paquete. Mire cuántos tengo yo. Bueno. Empiezo yo. ¿Y eso es todo? Qué decepción. Bueno, buen provecho para mí. ¿Y ya? ¡Qué divertido! No es gracioso. Ahora es mi turno. También quiero comenzar comiendo solo de una como Jen. Genial. Oh, tengo una idea. Hay que vaciar todos los esquitos. ¡Qué montón! Ahora hay que clasificarlas por colores. Así son mucho más deliciosas. Tomaría uno y nadie lo notará. ¡Oh, él está tan concentrado! ¡Vamos a coger más! ¿Eh? ¿Qué? ¿Y dónde están los esquitos? Yo no lo sé. Deja de fingir. Yo veo todo. Ahora te voy a enseñar. ¡Ay, duele! Aprenderás a robar. ¡Mi pobre dedito! ¡Ja! ¡Es hora de continuar con mi color favorito, el rojo. ¡Qué genial! ¡Uf! ¡Ese team! ¡Ahora se lo voy a devolver! ¡Cuídate! ¡Ah! ¡Toma eso! ¡Toma! ¡Ay, no! ¡Mis esquitos! Bueno, está bien. Parece que ahora es mi turno. ¡Hurra finalmente! Voy a tomar el paquete de arriba. Estoy segura de que será el más delicioso como todos los demás. ¿Por qué separar los esquitos por colores si puedes comértelos todos juntos? Es mucho más sabroso. Claro, hay que tirarlos en la mesa para que sea más rápido y más emocionante. ¡Genial! No puedo decir que me haya llenado, pero fue súper delicioso. ¡Ay! Mientras la esperamos, vamos a revisar nuestros teléfonos o jugar pop-it. ¡Vamos! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Otra vez! ¡Guau! ¿Le robamos un paquete? ¡Manos fuera! ¡Robar es malo! ¡Tomen platos! ¿Para qué? Ahora les mostraré un truco genial. Quedarán asombrados. Hay que poner los Skittles y distribuirlos en círculos. ¿Para qué? ¡Perfecto! Pueden hacer diferentes diseños. Lo principal es poner un poco de agua o Sprite. ¡Algo así! ¡Qué hermoso! ¡Ese es increíble! ¡Guau! ¡Qué linda se ve! ¡Hola, chicas! Tengo una sorpresa. Enfrente suyo hay unas tapas. Descubran qué les pusieron. ¿Quién empieza, Lisa? ¡Vamos! ¡Guau! ¡Tengo un plato de fresas rojas! ¡Guau! ¡Yo quiero también! ¿Y qué me pusieron a mí? Tengo una paleta deliciosa en un palillo. ¡Uh! ¿Qué es esto? ¿Una cucaracha? ¡Asqueroso! ¡Ja, ja, ja! Realmente tuviste suerte, Grace. Yo con mucho gusto me comeré mis fresas dulces. Empecemos con la primera. ¡Mmm! ¡Deliciosa! ¡Guau! ¡Yo también quiero esta delicia! Voy a tomar una fresa. Antes que no lo vea. ¡Mmm! ¡Amo las fresas! ¡Ey! ¡Devuélveme fresa! Ahora mismo te... Quedaron las hojas. Pues cómetelas. Y yo disfrutaré de mis dulces fresas deliciosas y seguiré comiendo. ¡Mmm! Yo igual quiero esas fresas. Se las voy a quitar rápido, Lisa. Quizás ahora lo logre. De una me las voy a comer súper. ¿Y esto qué es, Grace? ¿Tomaste todas mis fresas? ¡Ya vas a ver! ¡Come tu paleta con cucaracha! ¿A dónde crees que vas? Así está mucho mejor. ¡Ay! Está bien, está bien. Lo intentaré. ¡Mmm! Tiene un sabor interesante. ¡Me lo comí todo! ¡Estuvo súper delicioso! ¡Oye, espera! ¡No me digas que de verdad me comí la cucaracha! ¡Ay, qué asco! ¡Dios mío! ¡Qué fea y enorme! ¡Estuvo en mi lengua! ¡Ya nunca podré limpiarla! ¡La aplasto aquí! ¡Vete! ¡Cucaracha, bigotuda! ¡Vas a arrastrarte y no vas a asustarnos más! ¡Ay, parece que la aplasté! ¡Oh, rayas! ¡Mi Changla, ayuda! ¿Dónde está? ¿No está enfrente mío? ¿Bien? ¿Y si la cucaracha está encima mío? ¡Parece que todo está limpio! ¡Grace, Grace! ¡Parece que la cucaracha está en tu cabeza! ¡Sí! ¡No puede ser, mamita! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Quítala, Grace! ¡Te salvaré! ¡Este tamaño definitivamente servirá! ¡Parece que la aplasté! ¡No, está todavía aquí! ¡Quítala, quítala! ¿Quién abrirá primero en esta ocasión? ¿Quizás Grace? ¿En serio? ¡Entonces abre la tapa rápido! ¡Uh! ¡Obtuviste un retrete con dos chupetines! ¡Se ve genial! ¡Pero primero averiguemos qué le tocó a Lisa! ¡Vaya! ¡A Lisa le tocaron unos ojos de gomita! ¡Qué genial! ¿Quién será el primero en degustar? ¡Yo voy primero! ¡Estos ojos de gomita están tan lindos! ¡Un helicóptero de ojos de gomita! ¡Vuela para golpear a Grace en la nariz! ¡Bum, bum! ¡Pero ¿tú qué? ¡Sí es divertido! ¡Ahora lo probaremos! ¡Qué rico! ¡Yo quiero más! ¡Me encantan las gomitas! ¡Quiero más ojos de mermelada! ¡Mmm! ¡Qué ricos! ¡Mmm! ¡Qué delicia! Grace, solo mira. Tengo ojitos por toda la cara como un monstruo. ¡Súper Grace! ¡Ahora es tu turno! Con gusto. Ahora probaremos qué me tocó. Ok. ¿Sí? ¡Dos chupetas! ¡Me encantan! ¡Ahora vamos a probar! Vamos a robarle a Grace una de las chupetas para probarla. Ni siquiera sabrá. Bueno, eso es todo. Me tomé una chupeta. Oye, ¿y dónde está la otra? ¡Ay, lo siento! Vente, la devuelvo. Lisa, creo que te has confundido. Toma ya. ¡No volverás a tomar más mis dulces! ¡Ahora vamos a probarlo! ¡Mmm! ¿Qué hay adentro? Hay algún tipo de polvo aquí. Definitivamente hay que probarlo. ¡Guau! Es increíblemente delicioso. Ahora quiero probar la chupeta. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Increíblemente! El polvo es un poco ácido, pero es sabroso. ¡Guau! Lisa, deja de robar mis dulces. ¿No has tenido suficiente con los tuyos? Lo siento. Lo siento. ¡Uf! ¿Quieres polvo? Entonces toma este polvo ácido. ¿Cómo está? ¿Te gusta? ¿Delicioso? No sé cómo te sientes, pero yo me estoy riendo muchísimo. Lleva tu retrete. Otra ronda de delicias que habrá debajo de las tapas esta vez. Lisa, espera. Grace quiere abrir primero. Grace, estamos esperando que hay Fanta. ¿Por qué no la pruebas de inmediato? Por supuesto, vamos a abrirlo. ¡Ay, eso duele! ¡Hasta me rompí la uña! ¿Por qué me pasa esto? ¿Cómo voy a abrir esto? Grace, pobre. Tu amiga Lisa lo abrirá todo. La próxima vez, hazte la manicura más corta. ¡Mmm, delicioso! Vamos a probarla un poquito. ¿Qué? De huele a mi gaseosa. No recibirás ni una gota. ¡Mmm, qué bien huele! Vamos a probarla ahora. ¡Mmm, delicioso! De todos modos, probaré la gaseosa. Se me ocurrió una brillante idea. Meteré un largo sorbet en la lata y probaré. ¡Mmm, increíble! ¿Qué está pasando, Grace? De nuevo estás comiendo mis golosinas. Ahora voy a cerrarte el sorbete. ¿Qué te parece? ¡Te vi, fu! Ni siquiera te atrevas a hacerlo de nuevo. Déjame disfrutar de la deliciosa gaseosa. Lo siento. No necesito más la lata. ¡Ay, eso duele, Grace! Cuidado hacia donde tiras las latas. Bueno, es hora de descubrir qué hay debajo de mi tapa. ¿Y qué es esto? ¿Un botón rojo? Bueno, vamos a presionarlo. ¡La sirena está sonando! ¡Hola, señor! ¿Qué vas a hacer? Pareces amenazador. ¿Qué es esto? ¡Mmm! ¡Dile que deja de atarme con esta cinta! ¿Y esto para qué? Si a Grace le hicieron todo esto porque tocó algo, entonces ¿qué me pasará cuando lo pruebe? Me da miedo. Bueno, vamos a la obra. Probemos. ¡Guau! ¡Esto está delicioso! Grace, imagínate. Estos dulces son tan deliciosos. ¡Quiero más! ¡Uy! ¡Algo se está volviendo ácido! ¡Se me está retrocediendo la cara! ¡Uy, Lisa! ¡Tu cara está toda arrugada! Bueno, déjame probar. ¿Qué tenemos aquí? ¿Caramelos tóxicos? ¡Debería probarlos! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Son tan ácidos! ¡Pero muy sabrosos! ¡Quiero más! ¡No puedo dejar de comarlos! ¿Dónde están mis golosinas? Grace, ¿te las llevaste? ¡Devuélvemelas! ¿Te las comiste todas? ¡Son muy ácidas! ¡No deberías haber comido tantas! ¡Parece que Grace las va a escupir! ¡Tengo que defenderme! ¡Cuidado, Grace! Bueno, me siento mucho mejor ahora, pero no quiero más de esas golosinas. ¿Quién va a abrir la tapa esta vez? Se ha elegido a Grace. Entonces abre rápido. ¿Qué hay ahí? Es una jeringa con jugo y un caramelo que explota. ¿Y qué hay debajo de la tapa de nuestra amiga Lisa? ¡Ábrela! ¡Ay, ay! ¡Tienes unas papas fritas extremadamente picantes! Dicen que aquel que las pruebe lanzará fuego durante una semana. ¡Empecemos con Grace! ¡Claro que sí! ¡Con gusto! ¡Probemos el jugo de la jeringa! ¡Guau, está genial! ¡Probemos ahora el caramelo explosivo! ¡Guau, se ve tan genial! ¡Lisa, quita tu nariz curiosa de aquí! ¡Esta delicia es solo para mí, así que hay que probarla muy rápido! ¡Mmm, qué rico y delicioso! ¡Quiero más! ¡Explota tan genial! ¡Lisa, ayuda! ¡Explota muy fuerte! ¡Mi lengua está ardiendo! ¡Quizá eso ya lo pagué! ¡Oh, excelente! ¡Sí, ayudó! ¡Y ahora es mi turno! ¡Vaya! Bueno, hay que probarlo. ¿Qué habrá adentro? ¡Madre mía! ¡Bota vapor! ¡Es tan picante! ¡Qué miedo, Grace! ¿Y se ve tan aterrador? Bueno, voy a lamerlo. ¡Madre mía! ¡Ay, qué picante! ¡Ya no quiero más, Grace! ¡Ni siquiera intentes convencerme! Bueno, lo comeré rápidamente. Tal vez ni lo note. ¡Ay, ay, ay! ¡Está todo ardiendo, Grace! ¡Dios! ¡Está todo picante! ¡Ya no puedo parar! ¡Ay, ay, ay! ¡Au, au, au! ¡Au! ¡Uy, lo siento, Grace! ¡El fuego se ha apagado! ¡Qué genial! ¡Fue muy aterrador! ¡Pero al menos mi cabeza sigue en su lugar! ¡Grace, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy aquí! ¡Me derribaste! ¡Elisa, eres tan gracioso!